Claro de que si paisano se hace mejor y el bueno Y échale sabrosura a mi universal Déjate de tontería, a mi nadie me interesa Déjate de tontería, a mi nadie me interesa Tus celos aunque me hacen feliz, también me dan tristeza Tus celos aunque me hacen feliz, también me dan tristeza Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todo y todo tuyo Tan solo tú lo haces librar, hasta que tu espalda me hagas llorar Mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro Para que te martirizas, si bien sabes que te adoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Te juro que no debes dudar, que tú eres mi tesoro Mi corazón es tuyo, tan solo tuyo, todo y todo tuyo Tan solo tú lo haces librar, no pienses mal o me hagas llorar Mi corazón es tuyo, lo digo siempre con mucho orgullo A nadie más podría yo amar, mi corazón es tuyo De todos mis michoacanos ¡Claro que!